Hola a todo mundo, bienvenidos a esta nueva Grand Hero Battle, esta vez es contra Camus Infernal Quien tiene una Grand Hero Battle tan vieja que en aquel entonces ni siquiera existía dificulta infernal La clave en la pelea contra Camus siempre ha estado en estos árboles Estos árboles son un handicap tremendo para el equipo de Camus Porque si os fijáis, podéis cruzar por aquí en medio dando bufos a saco Y les va a molestar bastante, ahora mismo no tengo forma concreta de mostraroslo Pero va a hacer que todos se centren en un punto y todos caigan como piezas Hay alguna diferencia, hay una unidad más, hay un mago azul más Entonces el modo del plan hoy es, como Catria puede pasar por los árboles porque es una unidad voladora y todo eso Va a hacer que Pespollito venga aquí porque solo hay una unidad roja Vamos a estar dándole todos los bufos posibles a Faye, eso quiere decir los bufos de Mars Y Catria lleva Defense Tactics y además del huevo de Haring para dar por saco Ese es el plan, mi plan para esta pelea ahora mismo es tirar a Faye en medio del ejército enemigo Y dejar que todo el mundo se muera y tengo que quitar la música porque si no se van a escuchar dos músicas Bueno, si no se va a escuchar por duplicado la música Vale, pues entonces, como os digo, el plan es Por cierto, Panic Floyd le duele a unos cuantos El plan va a ser colocarnos y vamos a tirar a Pespollito mejor unidad del juego No deberíais tirar a los bufos de caballería porque Panic Floyd os va a doler Oh, Dull Reigns, llevas Camus el sable, ya no llevas Paz Vale, ya estamos en posición Y ahora la pregunta es, ¿podrá Faye sobrevivir a todo eso? Yo creo que sí No por nada es Pespollito mejor unidad del juego que tienen también los bufos de Mars Y también tiene Difference Activity Ah, 43 de defensa Allá va Oh, Harsh Commander Healer Ahí viene primero el Mago Rojo que es la unidad más peligrosa La única que le puede hacer daño de verdad a Faye No matarlo va a ser un problema No matarlo es un pequeño contratiempo Tendré que aumentar el ataque en Faye de algún modo Jerk Eso es un cretino Oh, Cúrame por favor Gracias Gracias por ese Gil No hace falta que te mueras, no importa Vale Ok, usted Muérase Bonk Vale Catria al ataque Adiós Vale Y ahora obviamente de proteger a mis buffers No voy a poder darle buffo a Faye ahora porque el Mago Azul está en rango Pero no importa particularmente, un Mago Azul no me preocupa y si decidiera por Catria está protegida por Mars Vale, creo que ahora todo el mundo va a explotar Harsh Commander Healer Eso no es muy inteligente por tu parte, amigo mío Eso no es muy inteligente por tu parte, que amo, que lo sepas Gracias por el Gil Oh, Miracle Ah, no, no importa Gracias por el Gil de todas las notas ¿Quién es el siguiente? Caballería Guau, que tanque Que tanque, condenado Solo 11 de daño Yikes, que tanque Y ahora tú que me haces cero de daño Y gracias por el Gil 6 HP Vale, este tío es súper tanque Cuando es resistencia ¿Cómo es que tanquea tanto el condenado? Quiero decir, a la hora de la verdad no va a importar mucho Porque ahora puedo ya sweepear Puedo empezar el sweep capture Obviamente no lo va a matar Pero lo que va a hacer Captria es Acercar a Marth Marth siendo mi mataverdes Va a hacer lo que hace un mataverdes Matar verdes Además de dar un montón de bufos Ey, ahora tú te vas a morir Fuck Tú también te vas a morir El hecho de que Camus haya estado tirando Harsh Command todo el rato al Healer Ha trivializado esta pelea First try Venga Camus, peleate con Catria A ver qué te pasa A ver qué te pasa si te pegas con Catria Venga Va, valiente A dormir A dormir Año justo Perfecto Año justo Vale First try Esto ha sido sencillo Las Grand Zero Battles viejas en su mayoría obviamente ya no son particularmente difíciles Porque era otra época Y no se puede hacer mucho con las pelas de esa época Es una pelea sencilla esta Siempre lo ha sido Como os digo Si conseguís Bla, bla, bla Gracias Si hacéis pasar A una tropa esta casilla Es que podéis trivializar la pelea Este árbol está para molestar Porque obviamente las tropas de infantería no pueden pasar por aquí Si os ponéis aquí No vais a llegar Salvo que uséis caballería Pero caballería suele tener peores stars No son tan tanques Y una vez os ponéis aquí La pelea se trivializa Ya habéis visto No podían matar a Faye Y el que Camus esté tirando Harsh Command Ya ves tú De qué te sirve Claro que siendo justos Era eso O que suicidase contra Faye En fin Hasta aquí esta Grand Hero Battle Esta no es la única que voy a subir hoy Por eso Porque aún me queda Sayas ¿Quién se ve? Jodidamente joven En esa foto En fin Hasta la próxima